¡Suscríbete al canal! El menos en mi vida en cuanto a los videojuegos, sí Porque es un juego que salió hace 12 años, si no me equivoco, en 2001 Y yo lo compré más o menos por esa época Y lo jugaba casi cada día, me viciaba un montón Al principio no sabía cómo se usaba nada porque los controles son súper confusos Pero poco y poco iba comprendiendo el sistema de controles y todo eso Y empecé a jugar y es un juego que me duró muchísimo Porque luego ya lo jugaba menos, pero me duró más de un año, si no me equivoco De juego así, porque yo iba explorando y todo Y bueno, sin más dilataciones, esto es un juego de rol en tercera persona Pero es un juego de rol muy peculiar Es un juego de rol hecho por unos alemanes que se llaman Piranha Bytes Que bueno, marcaron todo un género Porque muchísimos juegos después de Gothic se han inspirado en su sistema más o menos Pero bueno, vemos que los gráficos los he subido al máximo La traducción, yo solo pude encontrar una versión en inglés de momento de este juego Probablemente luego me la cambia una española porque tengo el disco original por alguna parte Pero no lo encontré así que me tuve que bajar la inglesa Y le metí un parche de traducción al español así que como vais a ver no funciona del todo bien Me acabo de llegar un anillo, a ver que es Movistar, ese spam de Movistar Y también es que Lucas CJ se ha suscrito a mi canal Bienvenido Lucas CJ De hecho se ha suscrito a mis dos canales, eso es lo que hay que hacer Pero bueno, sin más dilataciones vamos a empezar En un principio como siempre haré una partidita corta ahora para enseñaros de que va el juego Y después, si os gusta el que demonios es, haré una serie completa del juego A mi me gustaría recordarlo Bueno, aquí se cuenta un poco la historia Pero veo que el vídeo no funciona Porque está bugueado básicamente Así que tenemos que pasarlo Soy Diego, dice Yo soy No me interesa saber quién eres, acabas de llegar y yo me encargo de los nuevos Eso es todo por ahora Si planeas seguir con vida mucho tiempo, deberías hablar conmigo Pero por supuesto, no ser yo quien le impida elegir tu propia destrucción Bueno, ¿qué opinas? Está bastante mal traducido, como podéis ver Pero bueno, básicamente la historia es la siguiente Que hay una guerra en el reino mirtana contra los orcos Y el rey decidió mandar a los prisioneros a una colonia de mineros Para que se redimieran y trabajaran para conseguir mineral de hierro Para hacer más espadas y más armas Pero para que no escaparan Mandó a los magos más poderosos de la nación Crear un escudo alrededor de la colonia de mineros Y era un escudo mágico que solo permitía entrar cosas Pero no salir Nadie podía salir de ese escudo Lamentablemente los magos se pasaron un poco Y se quedaron atrapados dentro también Y los prisioneros en un momento de distracción Tomaron el control de toda la colonia Y comenzaron a negociar con el mundo de fuera Ahora me están enviando cosas de Whatsapp Pero sí, como decían con el mundo exterior Le pedían exigencias al rey Como comida, esclavas y cosas así Y así iban sobreviviendo poco a poco Les ha ido bastante bien Y tú eres simplemente un prisionero sin nombre Que acaba de llegar aquí Te han pegado unos tíos Te han dejado tirados en el suelo Y este personaje que se llama Diego Ha venido a salvarte Y a contarte un poco qué es lo que ocurre En la zona Así que vamos a preguntarle cosas Vale, ¿qué necesito saber de este lugar? Lo llamamos la colonia Ya sabes que producimos mineral para el rey Bueno, al menos es lo que hacemos en el campamento viejo Al interior de la barrera hay tres campamentos El campamento viejo es el de mayor No sé qué, y es el primero ¿Cómo llego al campamento viejo? No tienes más que seguir este sendero El campamento viejo es el primer lugar con aspectos de ser razonablemente seguro Hay un gran número de bestias salvajes dentro de los campamentos Será una locura viajar sin un arma ¿Dónde consigo un arma? Cuando llegues a la mina vieja echa un vistazo Estoy seguro de que encuentres algo útil También es fácil de encontrar Salen este camino a unos pocos metros de no sé qué Ahora tengo ¿Por qué me ayudaste? Porque necesitabas ayuda Si no, Bullitt y sus muchachos podrían haberte matado Y yo no podría quedarme con los brazos cruzados Porque he recorrido un largo camino para ofrecerte una sugerencia ¿Una sugerencia? Sí Tras este pequeño incidente con Bullitt y sus muchachos Debes darte cuenta que necesitas protección Todos los que llegan aquí pueden elegir En la colonia hay tres campamentos y tendrás que unirte a uno de ellos Estoy aquí para decirte que los nuevos Que el momento viejo es el mejor lugar para ellos A los nuevos No quiero preguntar dónde está Bullitt Y bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar Es que antes de meternos en la colonia Nos acercó un mago rojo Y nos entregó una carta que teníamos que entregar A uno de los magos que hay dentro aquí Y eso es lo que le voy a decir ahora Tengo una carta para el gran mago del círculo de fuego De verdad Me la entregó un mago poco antes de arrojarme aquí Es suerte de que yo no puedo acercarme a los magos Cualquier otro le cortaría el no sé qué por esa carta La garganta, imagino Porque los magos pagan estupendamente a sus mensajeros Y aquí hay mucha gente que no tiene nada Yo en tu lugar me callara hasta encontrarme con uno de los magos Aunque en tu situación es improbable que eso ocurra ¿Por qué no? Los magos están en el castillo del campamento viejo A los no sé qué Eh, joder, qué mal traducido está Tendré que buscar el disco original Y cargar mi partida guardada allí Pero bueno, de momento ¿Quién es Gómez? ¿Quién es Gómez? Gómez es el más poderoso de los magnates del mineral Es el jefe del campamento viejo El hombre más poderoso de la colonia Eh, supongamos que quisiera unirme a tu gente ¿Qué tengo que saber? A puerto del castillo encontrarás a un hombre llamado Thorus Dile que vienes de parte de Diego Vale, y no quiero preguntar dónde está Pulido Bueno, se lo preguntaron sin querer Él y los otros traen las mercancías del mundo exterior del campamento Allí podrás encontrarlo Pero si piensas combatir con él Ten cuidado, es un guerrero experimentado Fin Gracias por tu ayuda Nos veremos en el campamento viejo Capítulo 1 Bienvenido a la colonia Y bueno, tengo un par de cosas que comentar directamente respecto al juego Lo primero es que lo siento porque se vea tan mal el texto Porque le puse a Full HD Lo que haré probablemente cuando busque el disco original del juego Y lo instale en castellano bueno Exponer los 720 nativos así veréis mejor los textos Y no tendré que localizarlo todo yo No tendré que doblarlo yo con mi patética forma de leer los textos en tiempo real Pero bueno, el juego es muy antiguo como dije Y yo lo jugué de pequeño aún Bueno, no era muy pequeño pero sí que era bastante joven Y la verdad es que me trae muchísimos recuerdos hace tiempo Que no lo juego desde el principio Y alguna vez me he metido en mis partidas guardadas antiguas Aún las tengo por ahí Pero bueno, el juego tiene un sistema de control muy peculiar No se usa el ratón para nada O sea, puedo usarlo para mirar pero es súper incómodo Así que te mueves con las teclas Con la mano derecha muevo las teclas Camino y tal No hay strafe, simplemente voy dando vueltas y tal Y para recoger una cosa, por ejemplo ¿Cómo pensáis que recojo una cosa? Control, espacio ¿A qué le doy? Hay que darle a Control y la flecha de arriba Entonces recoge la cosa que tiene adelante Y es una cosa súper confusa Yo cuando lo tenía comprado por primera vez Cuando era un niño aún no me he entrado mucho en los juegos No tenía ni puta idea de cómo hacer esto Porque no hay ninguna instrucción No hay tutoriales No hay nada que te explique cómo funciona todo esto Y lo que podéis ver aquí Lo que sale azul de mi cuerpo Es que me acerco la barrera Y por eso me puedo morir Si permanezco en esa zona Pero me interesa Me treme por aquí Porque hay cosas guays Por ejemplo Una pepita de mineral Y esta es básicamente la moneda De dentro de la colonia La cerveza Pues es cerveza Y nunca viene mal Hay que pensar La última vez que jugué a este juego Nunca había probado cerveza Fijaros cuántas cosas cambian Durante la vida de uno Va a 21 frames por segundo No sube mucho más Porque el juego es muy antiguo Y por muy buen PC que tengas No te va ahí mucho mejor Y bueno He estado buscando Let's Plays de Gothic 1 En español Y solo he encontrado Una de una calidad bastante baja No quiero ofenderle Pero la verdad es que no No era nada interesante Ver sus vídeos Por la calidad Y por el contenido también Pero es lo que hay Y dije Bueno pues Voy a hacer un ¿Qué demonios es? A ver si a la gente le gusta Y si le gusta Pues Haré una serie yo Quizás A mi me vaya un poco mejor Y la gente Pueda enterarse De un juego tan clásico Y quizás nos lo podríamos pasar Y todo Aunque sería más Unos 200 capítulos o así Podría subir la escalera Pero no dice Por cierto Si pulsas Alt Saltas Y si estás cerca de un saliente Voy a hacerlo para enseñaros Un poco como funciona Si estás cerca de un saliente Pulsas Alt Y tu personaje hace esto Con lo cual Puedes saltar y agarrarse Los controles son un poco Confusos ya sé Pero es cuestión de acostumbrarse Yo por ejemplo Hace muchos años Que no juego Pero me acuerdo Más o menos Cómo se usa todo Y no me cuesta Nada adaptarme Voy a hablar con estos De hecho no voy a hablar Con estos tíos Porque lo único que me dirán Es que tenga cuidado Y no sé qué Y aquí están Nuestros primeros enemigos Sabandijas de carne Que yo al principio No sabía cómo matarlas Ni qué hacer con ellas Pero básicamente Tienes que pulsar Espacio Para entrar en el modo de combate Aún no tengo ningún arma Así que El modo de combate Son mis puños Y darle Control Y delante Así le intento pegar Es un poco falso Ya lo sé Darle puñetazos No sé bandija Pero es lo que hay Y luego lo que tengo que hacer Es Control para recoger Los arándanos Y ahora sobre su cuerpo Control Y arriba Y se abre este menú Que es el inventario Así que aquí lo que puedo hacer Es control Y derecha Porque la parte izquierda De la pantalla No tengo ratón Para enseñarlo La parte izquierda De la pantalla Son los objetos Del enemigo Recepiente Que estás elegiendo La parte derecha De la pantalla Es tu inventario Se puede abrir Y cerrar el inventario Con la tecla Backspace Que no sé Cómo se llama en español Pero bueno Veis que ya no queda nada Así que si hago lo mismo Control para arriba El tío dice ¿Eh? ¿Qué estás haciendo tío? Y la verdad es que los gráficos Antes me parecían Una pasada Bueno No eran gráficos Super guays Pero me parecían interesantes Con bastantes detalles Y ahora Después de tantos años Se nota que son Bastante cutrecillos Pero Tienen su encanto De juego clásico Y son bastante Decentes Incluso hoy en día Fijaros Se puede poner en Full HD Y las Aunque las La resolución De las texturas Es bastante malilla Una flecha El juego cumple Un vaso Y bueno Una cosa que me encanta De la saga Gothic Porque también se me olvidó Mencionar que La saga de Gothic No solo es Gothic 1 Luego sacaron Gothic 2 Gothic 3 Gothic 4 Que aunque Gothic 4 Fue desarrollado por otro grupo Es una puta mierda Y los desarrolladores del Gothic Perdieron los derechos de la saga Y hicieron Ni más ni menos Que Risen 1 De Risen 2 Mis suscriptores más antiguos Recordarán Mi let's play de Risen En mi canal Antiguo Pero bueno Voy a abrir el cofre Con la misma técnica Y aquí tengo dos cervezas 11 monedas Que no sirven de mucho En este mundo 4 flechas Una antorcha Y una ganzúa Aunque pone ganza Es una ganzúa Tendré que Ponerme el juego original En español Porque así es un poco Difícil jugar Pero bueno Supongo que no me costará Mucho encontrar el disco Simplemente no tuve Mucho tiempo de buscarlo Porque quería grabar Ya esto Y sacarlo cuanto antes Creo que se subirá El sábado Hoy mismo Y una piqueta Lo cual será Nuestra primer arma Como podéis ver Aquí tenemos Varias Varios tipos De De menús En el inventario Estos son los objetos Varios Son los escritos Aquí está de hecho El pergamino Que nos dio el mago Que pone Noble maestro Vuestra última misiva Fue recibida Con gran preocupación Hemos consultado Acerca de la cuestión Y enviándole una respuesta Junto a esta carta La hermandad es peligrosa Pone en peligro El no se que De nuestro acuerdo comercial Así como al rey A todo el reino Y a vuestra propia vida Por tanto Debéis enviar Exploradores A averiguar De que dioses Y conocimientos Derivan sus poderes mágicos Una vez lo hayáis descubierto Comunicaremos Vuestras averiguaciones Esa palabra existe Si quiera A los sacerdotes Esperando poner fin Al asunto Por medio del esfuerzo conjunto En este momento Los eruditos Están estudiando Los viejos libros Los comunicaremos Nuestras averiguaciones En breve Empleando el medio habitual Que ahí nos proteja Y la hermandad A la que se refieren Es un poco spoiler Pero es la hermandad Del pantano Que es una hermandad Bastante extraña Que ya conoceremos En algún video futuro Si es que convierto Esto en una serie Y de hecho voy a hacerlo Aunque no os guste El que demonios es A mi me encanta el juego Así que voy a hacer una serie Y ya está Aquí están las pociones No tengo ninguna La comida Los artefactos Magia Armadura Y por fin armas De hecho la armadura En este juego Es súper difícil de conseguir Así que estaré un buen rato De este mundo Por así decirlo Pero bueno Me equipo mi pico Y como podéis ver Pongo un arrojo Al lado del pico Eso significa que Si pulso uno Mi personaje lo saca Pero bueno Voy a subir aquí Voy a subir aquí En teoría tendré que ir por abajo Porque ahí abajo Está el campamento viejo De hecho aquí lo vemos Allá a lo lejos Está el campamento viejo En mi PC antiguo No podía ver tan lejos Porque tenía niebla Que no me prometía Ver todo lejos Que carría De hecho no sé Si puedo poner Más distancia de visibilidad Porque el mundo No es tan grande De hecho ahora No tengo mapa Pero puedo conseguir uno Fijaros que juegos Tan antiguos Y tan hardcore Y cuando no podías Conseguir mapas Siquiera No tenías mapa Al principio Y el mapa Cuando lo tengas No te indica Dónde estás Solo es un mapa Bueno la vida real Cerveza Moneda Montón de monedas Más flechas Y la verdad es que El mundo Como ya dije Al principio Parece enorme Yo flipaba Cuando era pequeño Flipaba Con la cantidad De cosas que ven al mundo Y es que en realidad Es bastante pequeñito Al final Pero Es un pequeñito Con un asterisco Enorme al lado Y es que Es pequeñito Si pero Tiene tanto detalle Y tantos secretos Y tantas cosas Que ver Que parece enorme Parece completamente enorme Parece mucho más grande Que cualquier GTA O cualquier cosa Similar No sé No sé Es que hay bosques Llenos de secretos Y cavernas Y laberintos Y torres antiguas Destrozadas Es un mundo Muy trabajado Y con unos detalles Supremos En realidad Vale Ahí vemos Una gallina Que será Nuestro primer enemigo Aparentemente Espero que no me mate Porque sería una mierda Morir ahora Mierda Muerte Gallina Es un carroñero joven Según esta introducción Me ha dado una buena hostia Pero he conseguido matarlo Quería guardar Antes de atacarle Pero no pude Así que Tenemos un poco de experiencia Voy a guardar esta partida Voy a llamarla LOL Y Se ha guardado Hay una tía desnuda Que está tapada Convenientemente Por la barra de Carga Todo esto En realidad Es una zona secretas Que tú ni siquiera Deberías ver Porque Yo las veo Porque ya sé Cómo va el juego Y ya sé Dónde están Todas estas cosas Porque lo he explorado Mil veces En todo lo que llevo Jugando al Gothic Y en realidad Es que Es uno de mis juegos Favoritos De todos los tiempos Aunque ahora diréis Que Qué mierda es esta Porque tiene gráficos Tan malos Y no sé qué Para mí Es uno de los mejores juegos De la historia De los videojuegos Veis que Eso de allí Abajo es un bosque Veis que se ve genial Desde lejos Pero es que A medida que te vas acercando Se convierte en un bosque De verdad Y esto está hecho Para que de lejos No gaste tantos recursos De ordenador Al igual que El campamento viejo Que desde aquí Parece un miserable Un miserable truño En realidad Es bastante guay De hecho Hay a lo lejos A la izquierda Podéis ver otra fortaleza Que está abandonada Y no sé si podremos No Desde aquí no se puede ver Pero allí a lo lejos Hay un campamento De los orcos Y En esa dirección Está el nuevo campamento Y en esa dirección Está el campamento Del pantano Yo ya me lo sé De memoria Aunque no tenga Ningún mapa No me hace falta Pero bueno Voy a bajar Porque no quiero Enfrentarme A todos estos bichos Con mi piqueta De mierda Intentaré conseguir Un arma mejor Si no me equivoco Aquí abajo Había una espada La cual será Un poco mejor Que este pico Y bueno Me mata un carroñero Como habéis podido ver Es un combatiente Bastante de lucho Aquí hay una rata Topo Ratopo No sé como se llaman En esta versión Y sí Aquí hay una espada De hecho Voy a coger la espada Primero Y luego Voy a equipármela Sí Hace un poco más de daño Que la mía Veis que La piqueta requiere 5 fuerza Y hace 7 de daño Y esto requiere 5 fuerza Y hace 10 de daño Así que voy a equipármela Una pepita de mineral Y voy a matar al ratopo Bueno aquí el ratopo Ratopo Si se llama ratopo De momento No puedo usar Ninguna técnica De combate difícil Que yo me sé Por ejemplo No puedo Atacar rápidamente Por cierto Se me olvidó explicar Como ataco siquiera Pulso control Y pulso delante Para dar un paso delante Mientras ataco Pulso atrás Para bloquear Y pulso derecha O izquierda Para hacer Florituras así Que bueno Poco a poco Cuando vas aprendiendo A usar mejor la espada Y tal Irás mejorando Tus técnicas de combate De momento Veis que es una espada De una mano Pero yo la sujeto Con dos manos A ver que tiene el ratopo Por dentro Que tiene una carne cruda Me servirá de mucho Ay dios Este juego me encanta En serio Me da una nostalgia Flipante No os lo podéis imaginar Siquiera Más cerveza No Esto es aguardiente De arroz Creo que la primera versión Que jugué de esto Era la versión rusa De hecho Y se llamaba snaps Aquí se llama aguardiente No sé si Me conviene subir ahí Hay un montón De secretos En este juego Y me acuerdo Bueno no voy a spoiler Mejor me callo Ya veréis viendo Que es lo que me acuerdo A medida que lo vaya Descubriendo yo mismo Vamos a bajar un poco Aquí abajo Hay otro enemigo Otro carroñero De estos Y ahí está la imagen Que vimos En La imagen de fondo Donde nos decía El número del capítulo Y el nombre y tal Lo guardar otra vez Aquí es imprescindible Guardar a menudo Porque no hay Autoguardado No hay ningún tipo De checkpoint Y si te mueres Te mueres Ya está Y es muy fácil Morir Porque el juego Es muy difícil En realidad El Gothic 2 No sé si es más difícil Que este Pero El Gothic 3 Si alguien lo ha jugado Porque es un juego Más famoso Por así decirlo Es más moderno Tiene unos gráficos Bastante guays Incluso para hoy en día El Gothic 3 Es mucho Mucho Infinitamente más sencillo Que los primeros dos Gothic De hecho yo el Gothic 2 Nunca me lo pasé Porque me parecía Extremadamente difícil Supongo que simplemente No le dedique el tiempo Suficiente El Gothic 1 Como ya dije Si que me lo he pasado entero Y he disfrutado muchísimo Haciéndolo Porque es un gran juego Dios Es un gran juego Lleno de detalles Lleno de trabajo Se nota que los creadores No lo han hecho para venderlo Han hecho para Para hacer un juego Con amor Porque les gusta hacer juegos Y no porque Quieren ganar pasta Que de hecho ganaron Bastante pasta En Alemania Era un best seller Este juego Veis que he encontrado Una espada aún mejor Que requiere 10 de fuerza Y yo aparentemente Tengo suficiente Porque si pulso No me acuerdo Que tecla era S Si si pulso S Me sale mi nivel Mi experiencia Siguiente nivel Y tal Veis que soy nivel 0 Tengo mis habilidades No cualificadas Al 0% Probabilidad de fallo 90% en hurto En cerrajera Magia no Habilidades especiales No y no Protección 0 Mana 5 Fuerza y destreza 10 Y vida 34 de 40 No hay estadísticas Muy detalladas Pero es lo que hay Y antes Incluso esto Parecía un montón Porque cuando salió Este juego Obviamente no existía Ni el WoW Ni nada por el estilo De hecho el Diablo No se si había salido ya No se que juego salió antes Diablo O el Gothic Pero salieron más o menos A la vez Así que podéis Haceros a la idea De lo antiguo Que es este juego Y para su época Obviamente estos gráficos Eran increíbles Y la mecánica del juego Era aún más increíble Un mundo completamente abierto Puedes ir desde el principio Donde quieras Eso varios años Antes del GTA 3 Era increíble Era verdaderamente increíble Puedes bucear Puedes buscar tesoros Por ahí Puedes hablar con cualquier persona Puedes ir incluso Al final Al final del mundo Al final de la historia A luchar contra el boss final Obviamente no lo conseguirás Porque eres súper debil dicho Pero puedes hacerlo Si eres suficientemente Habilidoso Esquivando a tus enemigos Podrías hacerlo perfectamente Y llegar hasta el final Del juego directamente Supongo que hay algún speedrun Que lo consigue en 5 minutos O algo así Pero este no será Nuestro objetivo aquí Nuestro objetivo será Disfrutar de la historia Y conocer el mundo de Gothic Veis que La atmósfera Es realmente brutal En este juego El mapeado me encanta Porque Es algo que veo En muy pocos juegos Lo podría comparar Con Death Space Y con ninguno más En Lead Fijaros en la escala del mundo Mi personaje Ni es demasiado grande Ni es demasiado pequeño Normalmente en juegos así Tu personaje es muy pequeño Se ve muy pequeño Alrededor de unos entornos enormes Se ven unas puertas enormes Unas casas enormes Árboles enormes Y todo enorme Aquí tú incluso Te llegas a sentir Pequeñito Al lado de esos O sea Tú llegas a sentir Grande Al lado de esos Cantilados Que parecen enormes Pero tú Sientes que tienes Tu propia altura Tu propio volumen Y Y te sientes parte del mundo Aunque los gráficos sean malos La física sea nula Te sientes más parte del mundo Que en otros juegos Donde los gráficos Pueden ser mejores Pero la escala está mal hecha Y bueno Aquí hay dos personajes Que me hablan directamente Y dice Hey tú ¿Qué es lo que quieres? Quiero darte un aviso Si sigues así Te inmiscurás en nuestro terreno ¿Qué cazáis? ¿Qué cazáis? Másicamente Carroñeros Sobre todo carroñeros Tienen mucha carne en los huevos Además No es muy difícil pillarlos Una vez sabes Cómo hacer De verdad ¿Cómo es eso? Pregúntame Amigo Trax Aquí presente Él sabe más que nadie Sobre estas cosas Eh ¿Por qué es tan peligrosa Esta zona? ¿Por qué es tan peligrosa? Acabas de llegar ¿Verdad? En la colonia Hay zonas diferenciadas Que son más o menos peligrosas Los senderos Entre los campamentos Son bastante seguros Pero incluso en ellos Puedes encontrarte Con algunos lobos Que te consideran Una presa fácil Y eso es precisamente Lo que esperes Hasta que consigues Un arma y armadura adecuadas Donde conseguir mejor equipo El lugar más cercano Es el campamento viejo Pero puedes conseguirlo Más barato En nuestro campamento nuevo Si es que conoces La gente apropiada Si vas al campamento viejo Pregunta por Motera Es uno de nosotros En cambio de un poco de mineral Te venderá la mercancía Apropiada Hablaré más de las zonas De la colonia Si viajas entre los campamentos Si viajas entre los campamentos Necesitas un mapa Para distinguir los senderos De los callejones sin salida Los callejones sin salida Te llevan a desfriaderos peligrosos En los que te encuentras Las criaturas A las que es mejor habitar No entres en las viejas ruinas Hay muchas por aquí La mayoría de ellas Son viejas fortificaciones Que datan de los tiempos De la primera guerra orca Algunas son viviendas Orcas abandonadas En esas ruinas Suelen haber orcos O criaturas aún peores Yo en tu lugar Me mantendría dejado De esos lugares Sobre todo de noche Un consejo más No entres en el bosque ¿Dónde puedo conseguir un mapa? Pregunta al campamento viejo Ahí vive un cartógrafo Quizás puedes robar Uno de sus mapas Si lo logras Coge una para mí también ¿Por qué? ¿No vende los mapas? ¿Por qué? ¿No vende los mapas? Si consigues suficientes pepitas Para pagar por ellos Gracias por tu ayuda No me vayas a pensar Que todo el mundo Va a ser igual de amable Muchacho Puede quedar ya demasiado En los bolsillos De un recién llegado Pero algunos hasta llegaran A pegarle una paliza Con una piqueta Lo tendré presente Fin Y bueno Hay un montón de cosas Que quiero contar sobre el juego Como todos los campamentos distintos Y la guerra política Que tienen entre ellos Y las peculiaridades De cada uno de ellos Y es que hay tantísimos detalles En este mundo Es un mundo tan trabajado Que se merece un aplauso De todos los jugadores De todos los juegos del mundo Porque es una obra maestra En realidad Es una obra maestra De los juegos de rol Y aunque no os guste Este que demonios es Yo proclamo directamente Que voy a salir con la serie Y voy a hacer más capítulos De gothic Cuando arreglo la traducción Y todo eso Y básicamente Me quiero meter de cabeza De nuevo en este mundo Ahora que soy más maduro Y lo entenderé mejor Y me gustaría empezarlo Todo desde cero Como acabo de hacer Y verlo todo de nuevo Revivir todas esas historias Que he vivido hace tantos años Recordar mi infancia Esos buenos tiempos Que pasábamos con nuestros amigos Que de hecho Éramos un montón de gente Bueno, un montón de gente Éramos como cinco personas Que vivíamos bastante cerca Éramos casi vecinos Y todos jugábamos A los mismos juegos Antes de internet y tal Y jugábamos a gothic En particular Nos viciábamos un montón Y comentábamos Las cosas que nos iban pasando Y lo que conseguíamos Y era muy épico Yo recuerdo esos tiempos Con una sonrisa muy tonta Y es que me lo pasaba genial De hecho ahí a la izquierda Podéis ver un spoiler enorme De la saga Es la torre de Xardas Pero bueno No voy a contar más sobre el tema Y otra cosa más Y es que Gracias a este juego En particular Y algunos más Me ha inspirado Para comenzar a escribir Así que Tierra es robada Si algún día sale Tendrá una dedicatoria A gothic Y las gracias Por haber hecho Un mundo tan complejo No es que me haya inspirado En la ambientación Ni en la historia Sino más bien En que es un mundo tan abierto Donde pasan cosas fantásticas Yo me he comenzado A imaginar mi propio mundo Con una ambientación Muy distinta Y con cosas fantásticas también Pero nada Espero que os haya gustado el vídeo Lo siento si he hecho poco Y he hablado mucho Pero es que Tengo mucho que decir Y nada Espero que os guste Como siempre Dadle like, favorito Suscribíos a mi canal O como os plazca Próximamente Podréis ver más capítulos De la serie The Gothic Hasta la próxima